Hola churros, este es mi nuevo video y bueno amigos actualmente me encuentro en la colonia Country Club Churubusco de la alcaldía Coyocan De los lugares más importantes de esta colonia amigos está el parque Masayoshi Ohira que es donde me encuentro ahora Este parque estilo japonés amigos es un gran símbolo entre Japón y México realmente está brutal la gente viene a compartir en parejas, en familia, los niños jugando, corriteando por ahí las quinceañeras tomándose sus fotos, la gente paseando sus mascotas es un parque lleno de vida, realmente está muy tranquilo y me encanta y muy verde y no sé, te da como paz Asimismo amigos este maravilloso parque se fundó en 1942 y luego en 1945 se fundaron los estudios Churubusco uno de los estudios cinematográficos más antiguos de toda Latinoamérica Además amigos en esta maravillosa colonia está el Centro Nacional de Artes CENAR fundado en 1944 esta es una institución dedicada a la difusión, investigación, formación, impulso, debate y enseñanza del arte, la cultura y la interdisciplina Amigos aquí en el CENAR también hay una Cineteca Nacional de las Artes o sea invítenme para que veamos una película a todo lo que da También en esta hermosa colonia amigos se encuentra el Club Campestre de la Ciudad de México o sea todo en esta colonia todo lo que da Amigos aquí en esta colonia vive pura gente de Firina y es una de las colonias como más cifrinas que he visitado aquí las casas y los apartamentos van desde 9 millones de pesos hasta bueno la más cara que vi fue 25 millones de pesos imagínense y la más barata 9 millones de pesos o sea me faltan 8 millones 999 pero estaría padre esto vivir acá amigos está muy segura están los policías tiene su entrada así como privada está brutal o sea está brutal tiene el parque está tranquila realmente me encantaría vivir acá pero bueno amigos que les puedo decir yo considero que esta es una colonia de clase media alta por sus maravillosas casas, departamentos, edificios de oficinas realmente para llegar acá me bajé en la estación metro en la estación del metro general Anaya de la línea azul amigos considero que esta es una colonia de clase media alta pienso yo déjenme en los comentarios que opinan ustedes sígueme en mis redes sociales como soy Charvedo y con veces este video fue corto amigos pero quería mostrarles quería hacer este colonia tour que tenía tiempo sin grabar videos así y bueno sígueme en mis redes sociales como soy Charvedo ahora sí y nos vemos en otro video pero ustedes saben que a mí siempre se me olvida decirles algo amigo que les voy a decir en este video es que esta Carolina fue inaugurada en 1940 se considera una colonia relativamente nueva les recomiendo que vengan sobre todo a este maravilloso parque japonés Mayayoshi Ohira ay creo que ay no sé si lo pronuncié así pero me despido de este video en este maravilloso parque y bueno ahora sí nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!